Los mejores remedios para aclarar las manchas oscuras en los labios. Las manchas oscuras en los labios son una alteración de origen benigno. La mayor parte de las veces se desarrollan por la exposición prolongada al sol y la práctica de malos hábitos como el tabaquismo. Son muy comunes en los pacientes con piel blanca y, aunque los hombres también pueden padecerlas, las mujeres son las que más lo presentan debido a los cambios hormonales. Si bien rara vez alertan un problema de salud, muchos buscan minimizar su aspecto por cuestiones estéticas. 1. Limón y azúcar. Exfoliante con azúcar. Un exfoliante elaborado con limón y azúcar ayuda a remover las células muertas de la piel de los labios y, de paso, ejerce un efecto aclarador que reduce el aspecto de las manchas. Ingredientes. Una cucharada de azúcar, 10 gramos. 2 cucharadas de jugo de limón, 20 mililitros. Preparación. Humedece la cucharada de azúcar con el jugo de limón y aplícate la pasta obtenida sobre los labios con un ligero masaje. Deja que actúe 5 minutos y enjuaga. Procura usarlo en horas de la noche, mínimo 3 veces a la semana. 2. Aloe vera y aceite de coco. Una crema hidratante elaborada con aloe vera y aceite de coco contravesta los efectos negativos de los rayos del sol y ayuda a prevenir las alteraciones en la delicada piel de la boca. Ingredientes. 2 cucharadas de gel de aloe vera, 30 gramos. 1 cucharadita de aceite de coco, 5 gramos. Preparación. Incorpora los dos ingredientes en un recipiente y mézclalos enérgicamente hasta obtener una crema homogénea. Masajea el producto sobre la piel de los labios y deja que se absorba bien. Retira los excesos con un paño húmedo y úsalo todos los días. 3. Vinagre de manzana. Los compuestos ácidos del vinagre de manzana son útiles para disminuir el oscurecimiento labial y las células muertas que se van acumulando en su superficie. Ingredientes. 2 cucharadas de vinagre de manzana, 20 mililitros. 2 cucharadas de agua, 20 mililitros. Preparación. Diluye el vinagre de manzana en partes iguales de agua y frótalo sobre los labios con la ayuda de un trozo de algodón. Asegúrate de humedecerlos bien y repite su uso todas las noches antes de dormir. 5. Manteca de cacao y azúcar. Un bálsamo elaborado con manteca de cacao y azúcar gruesa brinda una humectación profunda en la piel de la boca y, de paso, favorece la eliminación de células muertas e imperfecciones. Su uso regular evita el agrietamiento de los labios y crea una barrera protectora contra las agresiones causadas por los rayos ultravioleta. Ingredientes. 1 cucharada de manteca de cacao, 12 gramos. 1 cucharada de azúcar gruesa, 12 gramos. Preparación. Mezcla la manteca de cacao con la cucharada de azúcar gruesa y, tras obtener una pasta, extiéndela sobre los labios con las yemas de los dedos. Asegúrate de realizar suaves movimientos circulares para potenciar sus efectos aclaradores y favorecer la circulación. Enjuaga con agua tibia y repite su uso 3 veces a la semana. ¿Notas un oscurecimiento en tus labios? Prepara alguna de estas soluciones naturales, añádela en tu rutina de belleza regular y comprueba que son buenas aliadas para darles un aspecto más atractivo y saludable. Si tienes alguna interrogante sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides suscribirte y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.